Viernes 25 de mayo de 2018, bienvenidos a esta edición de A Diario. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Falta combustible en la ciudad de Cuaraí. Se agrava la situación por el paro nacional de camioneros. O se se encargará de reparar las veredas por calle Wilson Ferreira Lunate, dijo la encargada en la oficina comercial. El próximo viernes 1 de junio comenzará el cobro de la patente de perros. Iniciamos con el desarrollo de la información. Falta combustible en la ciudad de Cuaraí desde la pasada madrugada, en la madrugada de este pasado jueves, debido al paro nacional de camioneros que enfrenta el vecino país. No momento a gente tem diesel, os dois diesel, o aditivado e o S10, e o etanol, é o que nos resta. A gasolina comum e a aditivada já acabou. No solo aquí como en toda ciudad, está faltando mesmo, por causa de esta greve que está acontecendo con los camioneros. Y previsión de venir, por enquanto a gente no tiene ninguna. Entonces a gente está meio que de manos atadas sobre esto. ¿Y en caso de que se normalice, les va a demorar igual por las distancias o no? Sí, hasta por el congestionamiento que está vendo de camiones, va a demorar un día, un día es cierto, hasta para normalizar un día para venir. Mesmo que normalice, por ejemplo, ahora de mañana, probablemente solo al final de la noche para llegar, no caso. ¿Y ustedes son optimistas que en las próximas horas se normalice esto? Olha, por lo que hay datos de noticia en nuestros canales aquí de la ciudad, no hay previsión. Ni ellos, ¿sabes? No entrar en un acuerdo, en verdad, entre las partes. No oído. En Artigas aumentó la venta de combustibles, pero hay preocupación debido a si el lunes se podrá atender normalmente si no falta el stock de nafta. Se ha movido, sobre todo en las naftas, porque se sabe que Brasil está con unos problemas de entrega de combustibles, hay una cierta presión porque subieron los combustibles allá. Y se ha notado que han venido mucha gente que, lógico, antes no venían porque por el precio iban a Brasil. Aparte de las naftas con el asunto de tarjeta, con los descuentos, en este momento estamos más baratos que el Brasil, pero también sabemos que acá el gobierno está estudiando una próxima suba, así que vamos a esperar a ver unos días qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Se habla para octubre una próxima suba? Para el mes que viene se habla una próxima suba. Este, porque el petróleo subió y según, cuando el petróleo bajó, lamentablemente no bajaron. Este, pero ahora cuando subió, sí, van a subirlo, es casi seguro. Este, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Sabemos que tenemos un producto de buena calidad. Este, la nafta venimos vendiendo bastante bien hace un buen tiempo. Y hoy, ayer más bien empezó, ayer y hoy se ha notado un movimiento más grande porque, según nos dijeron, hay dificultades allá de entrega de combustible y están racionando, ¿no? Alfredo, después de todas las manifestaciones, los reclamos por parte de los agencieros de todo el país, ¿ustedes notan algún cambio en mejora a la propuesta que tienen ustedes? Mira, lo que se logró fue el descuento con las tarjetas de crédito, ¿no? Este, que por ejemplo, me permití, voy a leer, porque no, la nafta super con el descuento queda 40 con 82, o sea que es un precio muy accesible, y la premium 42 con 36. En el gasoil no existe el descuento, ¿no? Este, y eso ha beneficiado mucho, la verdad que sí, hace un buen tiempo que venimos vendiendo bastante nafta, y la gente aprovechando ese descuento, que es lógico que lo hagan, ¿no? Ustedes cuentan con el stock permanente, ¿no han tenido dificultades en recibir desde la capital? Mira, nosotros recibimos de Paysandú, este, veníamos bastante bien, esto de ayer nos sorprendió un poco, vamos a decir así, y quisimos, hoy traemos lo que traíamos generalmente para el fin de semana, quisimos reforzar un poco para ver si, para poder atender, hasta nosotros no abrimos los domingos, como pensábamos abrir, pero no conseguimos más combustible, no hay camiones disponibles, o sea que, vamos a tener, creemos que con lo que viene vamos a llegar hasta el lunes, esperemos que podamos atender el lunes tranquilamente, y creo que va a ser más o menos general en toda la frontera, ¿no? Con un poco de dificultad, quien tiene camión propio, quien sabe, puede hacer más de un viaje y surtirse mejor, pero nosotros como dependemos de camiones de la empresa Tralli, que nos atiende, nos atiende muy bien, este, pero lamentablemente no tiene más camiones hoy, viernes, sábado y domingo la planta no trabaja, y bueno, esperemos que podamos atenderlo a todo el mundo, ¿no? Edil del Partamental del Partido Nacional sostiene que desde que el Frente Amplio entró a, que gobierna el país a nivel nacional, los índices de inseguridad aumentaron. Hacíamos un breve, este, tiempo sobre, dedicado justamente a eso, y hablábamos precisamente que, este, recientemente el director nacional de policía, hacía referencia a la situación difícil que se encuentra el país por el tema de la inseguridad, también el diputado Río hizo referencia al tema de seguridad pública, lo cual nosotros manifestamos que nos alegraba, porque, por suerte, ahora los legisladores del Frente Amplio, bueno, se están dando cuenta de lo que el Partido Nacional hace mucho tiempo atrás venía diciendo y proponiendo cosas nuevas para que el gobierno, por lo menos, abriera los ojos y que adoptara alguna idea o proyecto del Partido Nacional. Entonces, una cosa que no viene de ahora, se arrastra hace mucho tiempo atrás, desde que el Frente Amplio asumió el gobierno, bueno, aumentó la mayor cantidad de delitos, aumentó los homicidios, aumentó la rapiña, aumentó los hurtos, las cárceles en nuestro país están totalmente colmadas, nosotros decimos, por ejemplo, el otro día que ya no da más porque la situación en nuestro país que siempre se trata, o del sistema penal, que se trata de rehabilitar al individuo y eso para nada estamos consiguiendo, se está logrando el objetivo, hoy en día funciona ya un depósito, las cárceles son escuelas del crimen, no rehabilitan a nadie, y bueno, eso hay que cambiar, hay que ver un tremendo cambio en el sistema penal, nosotros lo habíamos dicho ya en otras oportunidades también, digo, pero hay algunos autolegeradores que pensaban que el nuevo Código de Proceso Penal iba a ser la herramienta más eficaz, que iba, bueno, iba a colmar la expectativa de los ciudadanos, los uruguayos, y bueno, se está viendo que no, vemos que los delincuentes cada vez más entran a las cárceles, cada vez más salen también, vemos que no se rehabilitan, que el 90% de los reclusos reinciden, entonces hay algo que está mal, el fiscal de corte el otro día hacía mención, que había, ya hizo mención, que había, que el Parlamento, que perdón, que el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto al Parlamento, porque va a haber modificaciones del Código de Proceso Penal, que hace pocos meses que está en vigencia, entonces ya vemos que la situación ha cambiado, digo, que no se adaptó todavía la fiscalía a la realidad, que los jueces tampoco, entonces hay cantidad de circunstancias que nosotros vemos y percibimos, y el ciudadano percibe, hoy en día nosotros siempre, o todos los ciudadanos se están encerrando cada vez más en su casa, o sea, no lo estamos protegiendo, está protegiendo siempre a delincuentes, estamos tratando siempre de rehabilitar, de cuando vuelvan a la sociedad, vuelvan de la mejor forma, y yo creo que eso no va por ahí, creo que hay otros sistemas en países mucho más desarrollados que protegen más a la víctima que al recluso, entonces por eso funciona mejor que el nuestro. Enseguida volvemos con más información. Toda la Copa Mundial de la FIFA solo en Antel. Viví la embera más desde tu móvil. Antel, principal sponsor de la selección uruguaya de fútbol. OCE se encargará de reparar las veredas por calle Wilson Ferrer Aldunate, dijo la encargada de la oficina comercial, atendiendo a los cuestionamientos de la prensa, aunque no especificó fechas. OCE se va a encargar, a medida de sus posibilidades, de reparar las veredas de la obra Wilson. Esto, los vecinos que aún no le repararon la veredas, pueden venir acá, ¿cuál es el trámite para apurar un poco, que es el mayor reclamo de los vecinos? Bueno, nosotros lo hacemos lo más rápido posible. Lo que pasa es que tenemos distintas situaciones que atender. Si quieren venir a reclamar, por supuesto lo pueden hacer, lo pueden hacer también por el 0800-1871, o esperar a que se resuelva la situación. Aún aguardamos una entrevista con la jefa técnica de OCE, que es quien realmente tiene la responsabilidad sobre el tema de las obras y sobre todo de esta reparación de veredas. Hoy, por supuesto, como veíamos, Tilde Palá es encargada de la oficina comercial, sí atendió a la prensa y respondió lo que ya se conoce por allí, pero la encargada de esta repartición de la parte de las obras es la jefa técnica y estamos aguardando una entrevista con ella. Pasamos de ámbito de la información. La directora general de la Intendencia de Artías explicó sobre el trabajo previsto en comedores para atender a los comensales durante los meses de invierno. En otro ámbito, habló sobre su posible candidatura a la Diputación y señaló que actualmente la comuna cuenta con una plantilla de 1.500 funcionarios, asegurando que fue reducida. Sí, realmente, bueno, en el tema de los comedores siempre se está trabajando y nada más lo que se hace es adecuar el menú a los fríos, nada más. Y después lo que tenemos en desarrollo social, generalmente son pedidos de frazadas o de colchones que también se trata de dar o de donar, o además temas de ropa, de calzados que también se van entregando. Generalmente en esta época del año aumentan los comensales en los comedores. ¿Esto está previsto también? ¿Cuentan con todos los elementos necesarios? Sí, sí, siempre se está previsto. Se tienen en cuenta esas cosas. Y en el interior del departamento, ¿cómo la Intendencia encara esta problemática? En los comedores nosotros tenemos en Bruni, en Comenzoro también y en Bella Unión comedores. Y bueno, siempre más o menos desde acá está siendo el nutricionista, va la directora de desarrollo social para poder atender también los comedores de la misma manera que se atienden acá. ¿Las policlínicas cuentan con todos los medicamentos y los elementos necesarios para atender quienes concurren allí? Sí, se cuenta con todo. En ese caso es un convenio con el hospital que le dan materiales. La Intendencia pone las enfermeras y sí, se atiende bien. En algunas policlínicas tenemos más de una enfermera. En este momento también colaboramos con el Ministerio, con las vacunadoras para poder cumplir con la vacuna de la gripe. Así que sí, en las policlínicas permanentemente se está trabajando. ¿Para ser candidata? Eso, falta mucho para eso. Por ahora lo que yo tengo que hacer es trabajar desde la dirección general. ¿Qué ocurre ya su nombre? Bueno, eso sí, la gente puede poner, pero no significa que pueda ser candidata, sino que, bueno, que nos puedan acompañar a mí o al Intendente. Muchas gracias. Una de las promesas de campaña fue el achicar la cantidad de funcionarios municipales para no generar tantos gastos, que es uno de los más importantes. ¿Se ha logrado achicar la plantilla de trabajadores? Sí, se ha logrado, sí. Hemos bajado de 1.600 y pico de funcionarios. Hoy tenemos aproximadamente 1.500 funcionarios. Empresarios locales continúan trabajando en torno a la recolección de firmas para derogar la ley de inclusión financiera por su impacto negativo en el comercio local. Se continúa trabajando, sí. A impulso personal se continúa trabajando. Digo, agravado por las realidades cambiantes que tiene nuestra economía, ¿no? Que, en definitiva, estas situaciones de cambio de la moneda provocan aún más un enlentecimiento de lo que es la venta y demuestra aún más que este sistema que se quiere implementar, por lo menos no es el momento para que sea tan lesivo para nuestras economías. Y es lesivo porque es obligatorio. Si por lo menos no fuera obligatorio, bueno, tendríamos la posibilidad de distenderlo, de tener medidas más a largo plazo. Pero el hecho de que, por ejemplo, se esté planteando que para el año que viene, 2019, todas las empresas de este país tienen que estar poniendo en práctica los distintos argumentos que tiene la ley, ya de alguna manera quiere decir que estamos condicionados a determinadas prácticas que se van a tener que llevar adelante. En los últimos días se ha manifestado alguno de los probables inconvenientes que van a haber con el uso del plástico y todo este mecanismo. Están hackeando cuentas en los bancos y indudablemente que eso fortalece esta manifestación y este pedido. Sin duda. Yo creo que nuestro sistema financiero no está preparado para todo esto. O sea, si lo miramos con un pensamiento de futuro, mirando lo que el mundo, hacia dónde vamos, sin duda es que es la opción. Ahora, nosotros, un país chico con un montón de dificultades, con una problemática compleja en cuanto a las economías y que se quiere implementar en forma obligatoria esto y no tener la preparación siquiera para dar respuesta a este tipo de cosas, como por ejemplo, y creo que el Banco República es uno de los bancos que cuenta con una protección buena en cuanto a su cuenta. Y sin embargo, han sido violadas y reconocidos que han sido violadas. Entonces, eso abre la necesidad de un paréntesis frente a esta situación. Conocemos ahora la cotización de las principales divisas al cierre de esta semana. El dólar a la compra, 30 pesos con 54 a la venta, 31 con 94, cerrando en baja. El euro también con una leve baja, 34 con 78 a la compra, 38 con 33 a la venta. El real, 8,09, 9,09 compra a venta respectivamente. Y el peso argentino, 0,89, 1,59 también compra a venta respectivamente. La farmacia de turno en Artigas hoy es farmacia Orandre en Lecuader y Valdomir, teléfono 477-230-66. Y mañana y el domingo, farmacia Zorrilla en Lecuader 821, teléfono 477-2221. Ya volvemos con más información. El próximo viernes primero de junio comenzará el cobro de la patente de perros que costará 570 pesos. La encargada de la comisión de zoonosis en Artigas explicó al respecto. Sí, la patente arrancamos el viernes que viene, viernes primero de junio. Empezamos en lo que es la zona rural, a través de los dosificadores. Y en la zona urbana vamos a hacer un dispositivo un poquito más fuerte este año, porque la comisión así nos está pidiendo. Cotriba también necesita tener más registros de perro. Entonces vamos a hacer un trabajo en conjunto. Vamos a poner tres funcionarios que van a recorrer la ciudad, informando sobre el periodo de patente, dónde se puede sacar. Ellos mismos van a estar llevando la dosificación y la patente. Así que, bueno, y esto se va a desarrollar no solo en la ciudad de Artigas, sino también en la ciudad de Bella Unión, en Gomensoro y en Brum. Así que vamos a estar llevando a cabo eso, que es algo muy importante, el registro, la dosificación, es algo que está establecido por ley, el Ministerio lo quiere volver a recalcar. El registro del perro es algo fundamental. Aquellas personas que no tengan recursos, hay una opción que es por el Ministerio de Salud Pública, donde la patente es gratuita, o sea que se tienen que acercar a la oficina, sacar la patente, registrar al perro, que es lo que a nosotros nos interesa. Tener el perro debidamente saneado, como tiene que ser, y con el nombre del propietario que es. No podemos tener animales, seguir teniendo animales sin dueño y sueltos en la vía pública. Queremos seguir trabajando con la cotriba para penalizar aquellos accidentes que se den con parros sueltos. Y bueno, esperemos que eso se dé. ¿Cuál será el costo? El costo de la patente son 570 pesos con la dosificación incluida. La Intendencia de Artigas firmó un convenio con un parque de diversiones instalado en la ciudad con el fin de beneficiar a la población a través del cobro de los boletos para todos los juegos a mitad de precio. Agradecer a la familia Márquez que con su parque viene a alegrar a nuestra población, pero realmente hoy estamos muy contentos con esta iniciativa de su familia para que toda la gente de Artigas pueda disfrutar de sus hermosas instalaciones con importantes descuentos, no solo de la población total, sino también los centros CAIF, que sabemos que tienen necesidades, y muchas. Y a veces no tienen la oportunidad de llegar a un parque de diversiones. La verdad que como Intendente creo que una actitud como de la familia Márquez por su contenido social hay que destacarla una y mil veces. Eso no se da todos los días y sirven realmente de ejemplo. Y para la Intendencia de Artigas es un placer tenerlos acá con tan importante actitud. Muchas gracias. Agradecer a las autoridades municipales en el nombre del señor Intendente, del Secretario, por habernos tratado tan bien en esta ciudad, como todas las veces que hemos venido, y agradecer al pueblo en general también que nos ha acompañado con nuestra actividad que es el parque de diversiones. No nos quedaba más que agradecer otra vez más, ser reiterativo en eso, pero vimos la forma de hacerlo, es que sabemos la situación que vivimos, entonces decidimos hacer ese descuento para que todo el mundo pueda ir a nuestras instalaciones y divertirse. A su vez, los necesitados también de los CAIF y cosas, que sabemos las dificultades que pasamos todos, y estar a la orden para lo que sea. Y bueno, y una vez más, agradecer mucho a la ciudad de Artigas y a ustedes, autoridades. Muchas gracias. Amor a la Deriva y Han Solo son los estrenos de cine para esta semana en la sala de Moviclub. Avengers Infinity War Como parte de un recorrido cinematográfico de 10 años, de creación y expansión del universo cinematográfico de Marvel, Avengers Infinity War trae a la pantalla la mayor confrontación de todos los tiempos. Los Vengadores y sus superhéroes aliados deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo para derrotar al poderoso Thanos antes de que destruya el universo. Verdad o reto Cuando un grupo de amigos muy unidos emprenden su última salida antes de graduarse de la universidad y participan en el inofensivo juego de verdad o reto, el juego los sigue a casa, obligándolos a jugarlo o a enfrentar consecuencias mortales. Perdida Perdida 14 años atrás, durante un viaje de estudios, la adolescente Cornelia Villalba se escapa con sus compañeras para ir a bailar y se pierde en el medio de los bosques patagónicos. Nunca más se supo de ella. Hoy, Manuela Pelari, su mejor amiga, decide usar sus herramientas de mujer policía para emprender una nueva búsqueda que puede costarle la vida. Deadpool 2 Wade Wilson, el mutante conocido como Deadpool y el antihéroe más irreverente de Marvel, tiene que vérselas esta vez con Caval. El poderoso villano ha secuestrado a un chico llamado Russel. Para salvar al joven, el desvergonzado mutante decide reunir a un hiper mega escuadrón, al que va a llamar X-Force. Wade deberá demostrar a Caval que es un héroe y no solo un payaso. No sé cómo los otros hacen tan rápido. Han Solo, una historia de Star Wars. A bordo del halcón milenario, Han Solo, una historia de Star Wars, narra las aventuras juveniles de uno de los héroes más queridos de la saga. A través de una serie de arriesgadas travesías en un oscuro y peligroso submundo criminal, Han Solo conoce a su futuro amigo y copiloto, Chewbacca, y encuentra al apostador Lando Calrissian en un viaje que marcará el curso de su destino. Amor a la deriva Leonardo, un millonario y malcriado dueño de un lujoso yate, recibe algo de su propia medicina cuando Kate, la empleada a quien maltrataba, lo lanza en medio del océano. Ahora, debido a que sufre de amnesia temporal, Kate se vengará y le hará creer que es pobre, tiene tres trabajos y debe hacerse cargo de sus hijos. ¿Podrá Leonardo adaptarse a su nueva vida? Estamos orgullosas de ti. ¡Qué buen fracaso se puso! Conocemos ahora el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El tiempo en Artigas se presenta fresco con cielo claro, la temperatura actual 16 grados, los vientos son calmos, la visibilidad 20 kilómetros, la humedad 46%. Mañana, el tiempo se presentará muy frío, atemplado, con cielo claro y algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Las extremas previstas, la mínima 6, la máxima 23 grados. Cerramos esta semana de información. Ya viene Antonio Pedro en vivo, después subrayado. Nosotros volvemos el lunes a la hora 19 con toda la información local. Buen fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.